El alcalde Darío Echeverry Serrano recorrió obras de infraestructura vial en los barrios 20 de agosto, Barranca Bermeja, Villareles 2 y Los Mandarinos, lugares que mejorarán sus condiciones de manera significativa, contribuyendo a la movilidad y a la calidad de vida. En el marco de la jornada de renovación del Paseo del Río, coordinada por la Oficina de Gestión para el Resultado, se realizó labor de embellecimiento y tala de árboles de alto riesgo en este importante sector de la ciudad. El trabajo fue reconocido por comerciantes de la zona. Estudiantes becados por la Alcaldía Municipal adelanta en campaña de cultura ciudadana para rescatar los valores cívicos como muestra de amor a la ciudad. Si quieres a Barranca Bermeja, sonríe. Y si quieres a Barranca Bermeja, utiliza la cebra. Son algunos de los mensajes divulgados. En el Día Mundial de los Animales se cumplió una exitosa jornada de vacunación y desparasitación, en la cual se beneficiaron 340 mascotas. La actividad fue organizada por la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo de la Policía Ambiental, Junta Protectora de Animales y Armada Nacional. El Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio se reunió con el fin de aprobar el documento que contempla el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Barranca Bermeja, a fin de ser llevado al Consejo para su respectiva aprobación.